Disculpe, ¿estamos cerrando? Sí, sí, sin problema. ¡Anda, coño! ¡Joder! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo estás por aquí? ¿Cuánto tiempo? Me sorprende mucho... Pues si se lo cuento, tendrías que matarlo. Siéntate, siéntate, vamos a charlar un rato, que hace tiempo que no... ¿sabes? Hablamos. Pues hemos estado en un paseo por la playita, hemos estado sacando fotitos, hemos estado toda la familia junta, y luego hemos tenido un lanche y... Sete. Sete, ¿está usted bien? Sete. Sí, sí, todo espectacular. Ah, joder, vaya mirada. Pues no, no he tenido un buen día. De hecho, he tenido un día, pues bastante raro, pero si te lo contara, tendría que matarte. ¿Usted qué va a matarme a mí si usted es más bueno, compa? Bueno, bueno, eso es verdad. Te cuento la historia, ¿vale? Pero te va a costar mucho de creer. Ay, pues usted no me va a creer a mí lo que he hecho yo en Colombia. Lo dudo mucho, pero venga va, te cuento la historia. Todo empezó hace dos días. Mis padres nos dejaron solos a mi hermana y a mí durante toda esta semana. Y como mi hermana siempre está diciendo que soy un desastre de hermano, decidí hacerle pasar las mejores vacaciones de su vida. Así que le robé la tarjeta a mi padre y la traje a este humilde hotel. ¡Bú! Sofía, como me vuelvas a pegar un susto así, casi se me cae lo incaíble. Tú cállate que eres un flipao. Escúchame, soy tu hermano mayor y te saco diez años. Y como me vuelvas a hablar así, te vas a la calle. ¿Entendido? Hueles a caca. ¡Eh! Uno, yo solo he venido aquí porque me has obligado. Y dos, porque lo único que quiero es ir al hard rock que está ahí enfrente. Tú irás a donde yo te diga, anda, ven. Todo pintaba ir sobre ruedas. Nos divertíamos juntos. Jugábamos juntos a las cartas. ¡Chúpase cuatro! Incluso íbamos a la playa de enfrente del hotel. Pero mi energía, a diferencia de mi hermana, no era infinita. Sofía, de verdad, no sé cómo aguantas el día así, pero yo no puedo más. ¿Te apetece ver una peli o algo? No, por favor, vamos a jugar. ¡Está de quieta! ¿Sofía? 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 Que no quiero ver ninguna peli, pringao. ¿Sofía? Que ya sé cómo me llamo. Para empezar, eres un completo pesao. Para continuar, estas vacaciones son un asco. Para seguir, también eres un pesao. Flipante. Estas vacaciones van a ser un asco. Eres un pesao y siempre queriendo ver peli todo el tanto rato. Sofía, este mando es muy raro. Es un mando de televisión normal y corriente, como todos. Sofía, creo que me estás volviendo loco. Me voy a... Sofía, ¿qué ha sido eso? Sofía, ¿qué estás haciendo? Sofía, ¿qué ha sido eso? Había hecho que el mundo fuera la inversa y no sabía durante cuánto tiempo. Pero, ¿qué cuento en chino me está usted contando eso? No hay quien se lo crea. No hay quien se lo crea. No hay quien se lo crea. ¡Vamos! 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 Dios, esto es una pesadilla. ¿Dónde estaba Sofía? Ni idea. Estuve pensando y dándole vueltas sin parar de comerme la cabeza. No hay quien se lo crea. Pero, ¿qué crees? Hola, ¿recepción? Mira, me ha pasado algo... He perdido a una niña de 9 años. Tenía los ojos azules. Bueno, espero que no se pueda tener azules. Eh... Vestido azul, eh... Si la habéis visto por... Fingueses. Fingueses. ¡Lápis en Google! ¡Ay! ¡Mira, Evan! Pero ¿en qué estoy pensando? Pues intuyo que sigue sin encontrarla. Es que eso no es lo peor. Apareció un sujeto y pues... ¡Mmm! Dame tu sucio dinero, sete. ¡Hostia, Leo! Que me des tu dinero, saco de patatas. Veo que te ha ido muy bien la vida, ¿eh? ¡Hostia! Que me des tu dinero, que no me preguntes que estoy haciendo nada ni de esto, ¿vale? Dame tu dinero, déjame. Yo no tengo dinero, pero... Te puedo dar un mando. Vale, guay. Un mando de la tele, ¿qué vas a hacer con eso? O sea... ¡Ven aquí! Pero ¿cómo es posible que lo único que tengas en los bolsillos sea un mando de la tele? Pues gracias a este mando recordarás este día como el día en el que casi... Capturas a sete... Y deambulé por la calle con esperanza. Pero ahí me rendí. Y me vine aquí. Y ahora estamos hablando. Sete, si usted lo que me está contando es cierto, está metido en un buen lío. Eres súper inteligente. Sete, yo lo siento mucho. Yo me compadezco y yo te puedo seguir ayudando a buscarla, pero va a ser muy hard. ¿Qué has dicho? Pues que iba a ayudar a buscarla. No, no, no. Después. ¿Has dicho que va a ser hard? Pues es una forma de hablar. Que tienes razón. Que va a ser hard. Va a ser hard. ¿Pero a dónde vas? Sete. Sete. Laura, el hard rock. El hard rock. No, no, no. Sofie, pero ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Sete. 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 ¿Estaba aquí en el hard rock? Sete. Sete. ¿Por qué dices todo el rato mi nombre? Sete. 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 ¿Jesús? Tu hermano le abrió la puerta. Pues se te dio una pesadilla horrorosa. Soñé que me había ido de vacaciones a Parque Santiago, que después estaba con Sofía y la tenía que cuidar, pero la perdía. Y después estaba Laura hablando colombiano. ¿Quién es Laura? Una chica ahí, una amiga. Luego me tiraba de un puente, tío. Una locura, una locura. Menos mal que ha sido una pesadilla. Ha sido horrible. Yo creo que los sueños nos intentan entrenar para el día a día. Rollo, son situaciones que se simulan en tu cabeza mientras duermes y te permiten aprender algo nuevo. ¿Tú has aprendido algo? Pues que necesito una cuidadora para Sofía. Yo no soy capaz de cuidarla. Soy inútil. Pero qué caraculo eres. Bécil. Dime una cosa, ¿no sueño encontrar a esta Sofía? Sí, la encontré. Entonces, ¿te ves capaz de cuidar a Sofía? Ese vaso lleva ahí un montón de tiempo. Bueno, da igual. ¡Qué asco! Bueno, respondiendo a tu pregunta. Pues sí, supongo que soy capaz. Sí, supongo que sí. Oye, otra pregunta. Te la hago yo a ti. ¿Qué haces en casa? Vine a avisarte de que estamos en bachiller. Te lo haré pasar como un vircus. Jesús, tío, mírala ahora, por Dios. Sofía, ¿pero tú no tienes clase o qué? Estoy enferma, pringao. Ay. Pero si te escuchas, que tenemos charla con Paco ahora, la primera. Charla. 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 Sí. Bueno, pues, vamos a ver. Bueno, pues, vamos a una peli, ¿o qué? Charla. Chau. Charla. Chau. Charla. Mara. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!